hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario la puerta milenaria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez y se preguntarán por qué estoy empezando aquí bueno en la mitad del camino como que lo guardé aquí sin grabar ahora vámonos a un beso aquí fue donde liberamos a los fantasmas ya en el anterior capítulo hemos ayudado a viviana a encontrar la granada sin saber que esa granada era dirigida hacia mario ahora nos encontramos con el loro me gustaría estar cerca ahora me ha parecido ver a un lindo fontanero no nada lo habré imaginado porque para esto aquí me sobra tiempo como se ve que el efecto de su magia desaparece cuando alguien dice su nombre y como soy el único que lo sé pues aquí me tiene encerrado el señorito y por si fuera poco me tiene vigiliando una parte de su nombre que abuso me muero de hambre que se rompe el venga pronto con algo de comida ya sabemos cómo se llama ese sujeto ahora ya salimos de la sombra ahora ya tenemos la p y ahora tenemos la llave del templo que abre ese candado pero antes voy a abrir el cofre tenemos más fuerza y don blandito y ahora vamos a abrir la puerta que nos lleva a este sitio a donde lo liberamos antes al fantasma ju 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 he escuchado todo lo que decía el oro rúmpel así es como se llama ahora podemos ir a recuperar tu nombre y tu cuerpo no perdamos más tiempo a por ese espíritu bueno nos veremos nos vemos en frente a rumpel ok yo te estaba esperando chao bello estás en las últimas te voy a borrar del mapa pero te voy a dar otra oportunidad si acierta mi nombre te devolví el tuyo y tu cuerpo también vamos intenta adivinarlo un lindo pajarito me dijo cómo te llamas que estaba encerrado en tu fortaleza y su nombre es nada más y nada menos que romper cómo has conseguido acertar mi nombre No, no puedo creer No, 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 no No puede ser, no puede ser, no puede ser Pepe, no, madre Ya, ya, ya Es que mareo Y a correr, se ha dicho Si que es muy cobarde Ese sujeto Tienes que encontrar ese espíritu para que te devuelva lo que es tuyo A ver, ¿dónde podría esconderse? En el templo lúgubre, nada más y nada menos Y nos vemos allá Y ahora nos dirigimos al cuarto de Rumpel Y subimos las escaleras en espiral Allí fue donde nos encontramos con él por primera vez Antes de que se apoderara del cuerpo de Mario y de sus amigos Del hombre y de sus amigos Haciéndolos creer que es Mario Pero en realidad no lo es Ahora vamos a enfrentarnos A Rumpel por un Bueno, por última vez Otra vez ¡Qué pesado eres! De acuerdo Creo que hay... ¿No nos parece, compañeros? Por supuesto, Mario No hace falta que nos lo pidas Como con su fuerza no le bastaba Se ha unido a esas brujas No consentiré que nadie se atreva a tocar a mi pichoncito Demuestra tu fuerza, González Como se pretende alguien como tú Que no tiene indicado el nombre Vencer a Mario Ha dicho Mario O sea que si el espíritu que te robó el nombre y el cuerpo se llama Mario ¿Eso significa que tú eres Mario? Sí, por supuesto Pero entonces, he estado ayudando a la persona equivocada ¿Ahora qué hacen a mí? Vaya, vaya Así que hay disunciones en el equipo Que sepáis que no por eso voy a trataros con respeto Y aquí se viene Una batalla Contra Rumpel ¡Guau, guau, guau! No me sirve que te abandonen Alguien como tú Cuyo carisma vale Y ya se enfrenta al mío por inexistente Y ahora nos enfrentamos a Rumpel Ahora vamos a darles con el martillo a Rumpel Y plof Y ahora aumentamos la defensa Ha hecho que disminuya el ataque al enemigo No, que aumente la defensa Y listo Bueno, eso está relajado Recibir golpes No recibimos ni una pizca de daño Ah, aquí viene el disfraz Esperemos a ver Y hemos conseguido el disfraz de Bum Y ahora a darles con el martillo a Rumpel 3, 2, 1 ¡Plof! Y nos va el martillo a ver si recibimos daño ¡Plof! Lo recibimos Lo siento, piruja Me estoy decidido a dar a Mario No desfallezca en Mario Mantente firme Que ya casi lo tienes Bueno Recibimos poco daño Vamos a darle con el martillo Y esta vez Vamos a recibir la ayuda de Viviana ¡Clof! Demuestra lo que eres capaz Viviana Con el golpe de la sombra 3, 2, 1 ¡Clof! Le damos un buen golpe Está ardiendo No, confío es Mario Bueno Creen que es Mario Pero no lo es Bueno Ha hecho un salto Y nos defendimos muy bien Y no se queman Vamos a darle con el martillo Bueno Vamos a usar el terremoto Más bien A ver si Con ese lag Puedo acertarlo Contra aquí todo Bien Ups Vaya fail Y ahora Mirá ese daño ¡Clof! 2 1 ¡Clof! Ah no Fallamos Pero igual le causamos daño Uff, uff Ya está bien Deja de oponer resistencia Glof 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 Y se quema Bueno Ya vamos a ver que va a ser Mario Sombra Vamos a darle con Don Blandito a los dos Se preguntarán Se preguntarán Por qué Para disminuir su defensa Vamos a ver si le causamos más daño ¿O no? Glof Ah El mismo daño que le causamos Ah resulta pasar y contente que este daño solamente se le puede... Los vagones de estadística no afectan a los jefes Me acabo de dar cuenta Vamos Glof Martillazo Recibimos mucho daño Y se quema Ahora vamos a darle martillos Un martillazo 3, 2, 1 Glof Es un combo acrobático Golpe de sombra Ah Fallamos Glof Pero le queda 7 Puntos de salud Uh Creo que eso va a terminar mal Así es Rumpel Eh Buena defensa Viviana Buena defensa Mario Glof Le quedan 6 Bueno Ya para que se quita El efecto de arder Ya que vas a terminar derrotado Glof Y Viviana Le da el golpe Gracia 3, 2, 1 Y Glof Acabamos con Rumpel ¿Cómo? Has logrado derrotarme Y cae Rumpel Ah Mario Y ganamos Y ahora se descubrirá Se va a descubrir la verdad Del todo Y listo ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Y ahora nos Ahora recuperamos el nombre y el cuerpo Maldita sea Te acordarás de esta ¿Qué sucede? ¿Por qué huye Mario? Que no es Mario ¿O no? Si el auténtico Mario es este de ahí ¿Eso significa que nos habían engañado a todos? Así es ¿Qué horror? Mira que no darme cuenta de que ese no era mi pichoncito Y esa que está con él ¿No es una del trío de las sombras? Así es Era ¿Por qué se ha puesto del lado de González? Yo es que A partir de ahora ya será miembro del equipo Mario Bueno Bueno Tenemos que darle las gracias Porque al fin y al cabo nos ha ayudado Me ha dado un poco de vergüenza Volver a decir eso Mario ¿Me deja ser tu amiga cariño? Por supuesto Y se ha unido Permanentemente Hasta que se termine la aventura Claro Y Tenemos El cristal Estelar De Rubín Y con un miembro más en el equipo Que antes era enemigo Ahora es aliado Eso no Eso me recuerda A la Kilester Del anterior Paper Mario Los poderes Me recuerdan a Bo Con eso De esconder a Mario Y cosas por el estilo Para que mi amigo no me vea O para traspasar Algunos Algunas cosas Mario ha derrotado a Rumpel Y recuperando así Su cuerpo y su nombre La búsqueda de cristales estelares Ha pasado al Ecuador Así es De poder Eso de Viviana me recuerda a Bo Y de la forma en que se unió Me recuerda a la Kilester La diferencia es que la Kilester No era tratado tan mal Como Viviana Sino que Se hacía hacer Se hacía el crudo Y Estaba preparado para recibir un castigo Hasta que llega Su novia La Kilulu Y Me pide que lo perdone Con Cuatro de ellos En su Mejor de Mario Solo quedan Tres más Por recuperar Además Se ha incorporado El Al equipo Viviana Dispuesto a ayudar A Mario En su viaje Por cierto Que habrá sido De Maruja y Piruja Y de Rumpel Tras su vida Y Vamos a dejarlo por hoy Y otro día Y eso Es todo por hoy Si les gusto Pueden darle click En el botón Me gusta Acá abajo Si es la primera vez Que es uno de mis videos Suscríbete Su video todos los días De acuerdo a horario De mi canal Antes de esperarme Voy a enviarles saludos A Garby7na Carla Velázquez Señor Lobo Solar Historia de Terror Con Nunco Willy Mati309 Y Free Copyright Videos Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego